Esta compra de ibuprofeno la hicimos desde la municipalidad, son 40 dosis, digamos, un valor de 400 mil pesos, no dosis en sí mismo, sino 40 tratamientos, porque cada tratamiento tiene muchas dosis, digamos. Y bueno, es algo que veníamos utilizando ya, nos habían hecho una donación de 15 tratamientos por parte de Sociedad Rural y varios productores, digamos, Centro Ganadero de Sociedad Rural y varios productores y empresas acá en nuestro pueblo, más otra donación que habíamos recibido del laboratorio de Química Luar, que nos hicieron en un primer momento. Así que venimos aprovechando esto que da muy buenos resultados, obviamente no cura el COVID-19, pero sí ayuda a quienes tienen problemas respiratorios a que la cosa no se complique tal vez y termine en una derivación o en algo más complejo. Así, bueno, es una herramienta más que tenemos para afrontar el COVID-19 que tanta complejidad tiene, ¿no? Efectivamente, pero querríamos saber también en líneas generales cómo estamos en cuanto a números. Te lo pregunto porque siempre está la comparativa con las otras localidades de la región, algunas que mantienen sus números de infectados, otras que ya han sumado tres dígitos, ¿no?, en cuanto a infectados y cómo estamos, porque esto, más allá de la excelente atención del servicio de salud y demás, tiende a colapsar, ¿no? A ver, sí, nosotros ahora en la provincia está en una meseta, mejorando un poquitito los casos, nosotros igual venimos mejorando en la cantidad de casos, digamos, en qué sentido. En un momento habíamos llegado a tener por igual altas definitivas con casos activos, ¿no? Nunca nos pasaron los casos activos, eso es cierto, las altas definitivas, que es un dato bueno, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, muchas más altas definitivas que casos activos, tenemos el 72% contra el 27% casi, con la lamentable noticia de dos decesos que, bueno, para mí puede ser que no dependan especialmente del COVID-19, pero como era gente que era positiva del COVID-19, se informan como tales. Si uno mira los números, no lo tenemos muy bien, porque la tasa de mortalidad estándar o que vemos que se está dando en estas enfermedades del 4 al 5%, nosotros tenemos 0,93, y si contamos los casos activos tenemos el 26, 98, casi el 27 contra el 72, así que de gente recuperada, podemos decir que estamos muy bien con esos números. Eso no es indicativo de muchas otras cosas, digamos, o sea, bueno, uno lo que quiere es que se bajen la cantidad de casos activos, porque qué es lo que está ocurriendo en los últimos días, quiere decir que vamos como cada vez teniendo menos problemas día a día. Y la realidad es que estamos viendo reinfecciones o vueltas, segundas, ola, como no sé cómo llamarlo, en el mundo, lo cual nos hace pensar que nosotros no vamos a estar exento de eso, así que será cuestión de un respiro, poquitito más de respiro, pero tratar de volver a equiparse y organizarse siempre, porque puede venir, como decía recién, una segunda tanda, por decirlo de alguna manera. Bien, esto lo hemos hablado muchas veces, inclusive vos nos has confirmado tu opinión personal con respecto a la extensiva cuarentena y demás. Lo cierto es que ya han pasado 11 meses de este 2020 y queremos saber cómo ha afectado, en una época ya en la que empezamos a hacer cierto balance, cómo ha afectado todo lo que tiene que ver con la función del municipio. Lo preguntamos porque, sobre todo en esta localidad, el municipio siempre fue un lugar de puertas abiertas, en el que el vecino podía ir, podía tener ese cara a cara, ese mano a mano, y bueno, lamentablemente con todo esto del protocolo existente y demás, se ha perdido, ¿no? Sí, a ver, nosotros nos afectó en todo sentido, ¿no? Tuvimos parados directamente las actividades durante dos o tres meses, después empezamos a retomar, todo fue este doble en este 2020, la verdad que nos vamos a acordar mucho de él. Lamentablemente no de buena manera, pero se complicó mucho. Nosotros de todas maneras seguimos en actividad, como siempre hemos contado con obras con actividades, y en particular con la gente, nos ocurre que, vos sabés que yo soy de dar el teléfono mío permanentemente en entrevistas, de publicarlo en las redes sociales, digamos, ¿por qué? Porque hoy si nosotros nos dedicamos a atender gente presencial, es garantizado el contagio nuestro, y contagio nuestro hacia terceras personas. O sea, tratamos de restringirlo lo máximo posible, como nos pasa con ustedes, los periodistas, y hacerlo por teléfono. Hoy tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos de manera digital, por eso creo que nos va a cambiar un poco la forma de vida esto del Zoom, ¿viste? Esto nos ha permitido tener reuniones con distintos funcionarios, distintos lugares. Para mí permite ahorrar costos, de no tener que viajar tanto, a pesar de que nos guste la cuestión presencial a los argentinos, ¿viste? El hecho de darnos la cara. Pero digo, tratar de aprovechar todos los otros recursos. Nosotros tratamos de solucionar vía telefónica problemas de acción social. No digo tanto del hospital, que muchas veces requiere una cuestión más presencial, ¿no? Para el médico. Pero sí del registro civil, de acción social, administrativa. Pusimos los cedulones digitales para que la gente se sume y le llegue directamente a su email. Digamos, tratamos de amoldarnos, digamos, y utilizar estas herramientas para seguir teniendo el contacto que la gente requiere. Pero más o menos le decimos, tener una reunión es muy difícil de hoy por el COVID. Dígame por teléfono y solucionamos infinidad de cosas por teléfono. Así que para mí son herramientas que, si bien no es cierto, cualquiera puede decirte, che, no te canses, te lleguen tantos mensajes. No, no me cansa. Hay que hacer el esfuerzo. Es una función que le toca a uno. Así que, mirá, yo tengo el teléfono hoy actualizado, no leo mensajes. Estoy ahí, siempre en la diaria. No tengo mensajes atrasados. Y si alguno se me pasó, les pido disculpas, me renuevan el mensajito y les respondo. Pero hay que aprovecharnos de esas herramientas porque hoy nos permite resolver cosas a distancia. Y a lo mejor aprendemos que ahora es más fácil, por ahí más cómodo mandar un mensaje que hacerlo presencial. Esto no quiere decir que no vayamos nunca más a ningún lado a plantear a nadie que todo lo hagamos desde la casa del teléfono. No, 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 tampoco eso. Pero aprovechemos que hoy en día, en este momento difícil donde los contactos son riesgosos, podemos hacerlo a lo mejor de esta manera, ¿no? Muchas gracias.